Llegamos al final de este programa Pero antes de despedirnos tenemos recomendaciones ¿Es así? Claro que sí chicos, gracias por acompañarnos Un beso enorme y en el maravilloso mundo de Disney No se pierdan la película 16 deseos Un placer para mí estar acá Y no se preocupen que regreso con más material de enredar Chao Gracias por haber estado con nosotros ahí Recuerden que en el Zapping Zone todo puede pasar Nos despedimos y nos vemos mañana en esto que se llama Zapping Zone ¡Suscríbete al canal!